¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de Nicky4Games Estamos aquí para jugar a TheBinding of Isaac Afterbit Plus una run, o una run, como queráis decirlo Aleatoria, ¿vale? Con un personaje el que queráis Y vamos a hacerlo de la siguiente forma Como veis tengo un streak de 10, no grabé la 9 Porque, bueno, realmente no grabé la 1street 10 Porque, por cierto, esperate un segundo, que aquí falla algo muy importante Vale, no grabé la 1street número 10 Porque lo ves, se me trae un lío nomás Y fue una 1street increíble, de las mejores que he hecho en mi vida Sin duda alguna, creo que es Penny de propia MVP del partido Y gracias a ello, muchos, 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 muchos ítems de Eden's Blessing No sé si exactamente cogí 14, 15, no lo sé Fue bestial Entonces, me da igual con qué personaje empezar Sinceramente Van a empezar con alguno que no solemos empezar Por ejemplo, Samson Samson estaría bien, ¿vale? Una hard en... Mod hard con Samson Vale, va, vamos a darle En teoría tengo 15 Uy, monstruos lanzo Ya, listen you Oh, oh, ostras La cri... La cri... ¿Cómo se llama ese el ítem? La cri... No sé qué El segundo, el del lado de contación Vale, va a recargar Y... What the fuck Tengo, por lo que he visto, leprosí en algún momento Serpent Kiss, Anemy, Belly Button Ehm... What... ¿Hay ítems nuevos? O... Ehm... Tengo Eden's Soul Tengo Eden's Soul, sí, perfecto La barrita de mantequilla Ehm... Curse of the Tower Ehm... Esto me puede traer a... No entiendo el alcance de esto Ah... Espérate What... No entiendo Vamos a dar una sala Al azar Vale, no es XL, ¿no? Por ejemplo, aquí Tenemos 350 del año O sea, el año básico Ehm... Vale Tenemos que centrar en... What? Tenemos que centrar en bajar ese... Uh... Ese Tirate, ¿eh? Ehm... Vale Empecemos esta carguita Vale, quitamos aquí Triple tiro Y... Redroll de enemigos O sea, rocas Mmm... Dios El Tirate de 112 Ay, madre Nooo No puede ser Tenemos... Cricket's Body O... ¿Por qué se separan las lágrimas de esa forma? En serio Budina Box Cricket's Penny Irinei Contagion Tenemos la daga esa Mmm... Monsters Lang Eh... Esta va a trollar un ratito Infestation Serpent Kiss Ajá Lise... Ey, yo, listen Tenemos bombo Sí, tenemos bombo Placenta Magic Scap No lo reconozco ahora mismo Cursos de Tower Eh... Disparo cuádruple Y Ders Option Mm-hmm Bueno, pues... Eh... Dios... No me da tiempo a cargar Tengo que entrar... Con esto cargado, ¿eh? A cada sala Bueno... Ese disparo hay de explosivo Uff... Va a ser una rama muy lenta Y si fallo, también Más aún Venga, venga Eh... Vale Uff... Esto está súper... Chunguete, ¿eh? Va, tenemos Ders Option Y Crooked Penny Mm-hmm Desde luego va a ser Muy curiosa esta run Baloftar, Baloftar Tenemos No me va a salir el nombre Del item negro este de aquí Vale, desde luego Se ha salido muy bien Porque podemos pillar Geno Mick, por favor Mick, por favor A ver Mmm... 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 Vamos a estar a la sala dorada Sí Vamos a cargar 112 de T-Rey 2 Pfff Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Tenemos Deadly También Por lo que estoy viendo Que no lo he visto En el... En el HUD Ah... Fuera Pues nada Eh... No ha habido suerte Eh... Pfff Starran va a ser Va a ser mortal Starran, ¿eh? Os lo digo Belly Baton Tenemos Silver Plate Mmm... Es que estoy intentando Ver qué es lo que Hay al lado De... De Ball of Tart No se ha salido El tercer... O sea, el... Quinto booster pack Ya Porque no sé Si veo ahí un item nuevo Pero bueno En fin Vamos con Crooked Penny Confiemos en Crooked Penny Otra vez Es la segunda run Ya que me toca Seguida No puede ser A ver Carga, carga, carga Carga, carga Bueno Eso gracias al Serpenkis Nos ha dado un corazóncito ahí Ojo Esto lo ponemos por ahí Vale, va Quiero aquí Vale Este brazo nos va a dar un poco de seguridad En cuanto al... Al bus Vale Ahí no podemos entrar Pero Bumbo sí que puede hacer las suyas La tenemos ya un poco busteadito Dios Tarda mil años en cargar Vale, y tenemos... ¿Qué compañero nos ha atacado? ¿Y ese? ¿Lo veis? ¿A lo mío? El primero Lo bueno es que está el primero Bueno Tenemos este primero de aquí Va con esta run Va a ser muy imposible hacer lo del... Lo del white list ese La de add list Y al cambio el spray de la puerta Hace mucho que no juego Hostia, tengo la... 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 Yo listen Podría haber... A ver Por aquí Este de aquí Vale El siguiente es este de aquí Recompensa Vale Vale Aquí me dice que hay una roquita Le damos Es... Vale Venga Ven por aquí Bumbo Tenemos que aprovechar Bumbo al máximo Vale Y aquí nos está diciendo que hay una sala No Forgive me now Pero no podemos cogerla Vale Forgive me now Retrolearíamos el suelo Eh... What? ¿Qué ha pasado ahí? Dos diamantes Muy bien Eh... Esta es la misma, ¿no? Sí Vale Aquí está La super secreta Cáncer Por el corazón Sin duda, ¿eh? No me he bajado el tirrit nueve Aunque digáis No es nueve solo Es nueve Créedme Es bueno Es bien Una llave por aquí Necesito llaves No es bueno A ver, a ver A ver Muele, ¿no? Ole Vale World of Fortune No sirve de nada Estoy con esto cargado aquí Genial Me parece maravilloso entrar a la sala de oro Creo Creo yo que sí Creo yo que sí Por aquí Carga, carga, carga Dios mío, 112 103 ahora Venga Muere Muere Dios Qué madrón con el de esos No, esa muera es mía Vale Va a ser muy lenta esta run Si puedo me arrobleo Pues lo digo muy en serio El de 4 Está por aquí, ¿no? Sí Eh... Pfff... Vale Le pillas tren sin querer Perfecto Genial Bien Pues nada Vamos al boss Tenemos diempres por aquí Tenemos esto por allá Vale, vamos a apoyar diempres Eh Pues estaba aquí abajo Izquierda O sea, derecha, perdón Derecha Y boss Que es un Larry Jr. Vamos a darle a diempres Vale ¿Quién me ha dado? ¿Qué narices me ha dado? Lil Delirius Se lo voy a viar, eh Sí, sí, sí Nos puede ayudar mucho Muchísimo Vale ¿Y por qué hemos generado un ítem? Nos hemos quitado bumbo Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué? Ah, es el Gourdi ¿Qué? Vale Me interesa cargar el ¿Dónde podemos cargarlo? A ver ¿Qué hay? Diamante serían dos monedas Nada Entrar ahí estaría genial Pero no Creo que ya hemos visto Todo lo que tenemos ¿Leprosi? En serio Estoy flipando Con la ran esta Es súper rara Muy arriesgado Vale Que no venga por aquí No Vale Podemos redirigirlo Vale Os juro Que estoy pensando Y no se me ocurre Absolutamente nada Para La caquita esta A lo mejor Un Dime Una batería Una batería Necesito Vale Una carga Aquí Por favor Una carga Por favor Una bomba Eh ¿Puede ser nuestra salvación? Vale Me equivoco El botón No pasa nada Pues sí Podría ser nuestra salvación Este De lo que estoy jugándola Muy mal Muy muy mal Una delirius Ahí como se ha metido Estoy costipavete En serio Batería El corazón A3 Puedo jugármela Otra vez Que lo vea Muy forzado La verdad Espera ¿Por qué me he regenerado? Placenta Hemos regenerado Por placenta Cada cinco minutos Regeneramos Medio corazón Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Vale Vale No Vale De verdad No sé qué hacer Me llame dos monedas Cosas de tower El problema del Que estoy viendo ahora mismo Básicamente Es que Aquí estas pilduras Nos pueden salvar la vida De alguna forma Tengo un corazón aquí Que no lo había visto Vale Y ¿Qué nos podría salir? Las veinte monedas Nos podría salir Las veinte monedas Vale Demasiada bomba ahí Pues vamos a dejar Esa habitación ya Porque creo que No vamos a sacar Más provecho De ahí Por lo tanto Yo creo que Lo más conveniente Sería ya ir Al siguiente suelo Eligiendo un ítem De los que hay En la sala del boss Vamos a pillar esto Por pillarlo ¿No? Por otra cosa Porque es que no podemos Hacer absolutamente nada 5 Ah me dice que de aquí sale un dime Y me muero Plan C Vale Eso podía ser 48 horas de energía Nunca lo sabremos ya Aquí cabía Forget me now Vale Joder Que mala suerte Yo que se Por darle Nos puede dar una bomba El colegi este No Vale A ver Tenemos muchos amigos Tenemos Box of Friant Tenemos el Lil Delirium Tenemos al Al Bumbo Y tenemos al Ball of Star Este es Lil Gordy Lil Gordy No me interesa Porque Ves el rango que tengo ¿No? Súper corto Vale Entonces estoy viendo Que lo que más me interesa De aquí Realmente es esto De aquí Uh Copiar los dos Porque genera Un Un chubi De estos Es verdad La había perdido ¿Por qué? Ah Vale La mantequilla La mantequilla Te da la opción De Hay una pequeña opción O sea Un pequeño porcentaje De Perder el último Ítem Que has cogido Entonces en este caso Era Lil Chubi Y por eso Lo hemos dejado ¿No? Vale Vale Entendido Pues nos vamos Vamos a Vámonos ya De este suelo Pensaba Lil Gordy Lil Chubi Estamos llenos de compañía No deberíamos tener Conjoin Para que conjoin Son los Los sister Magi Todos estos Uh Bueno Una llave Con esto cargado Por favor Transformate Estamos disparando Huesitos Gracias a ¿Quién? ¿Por qué dispara Con el rango tan corto? ¿Se pilla Las vagas de mamá? Oh No entiendo Lleva un corazón rojo ¿Eh? No sé si Que lo que sé Uff Suerte Por abajo Vale Vale No me interesa No me interesa De momento El cuchillo Sinceramente Como vamos Con esta run Por favor Inicio de dispara Con el efecto Del boomerang Este Del trinket Vale Dos corazones Dos corazones No De momento no Vale Vámonos Vamos en busca De Eeeh Items Es decir Bombas Y monedas Ojo Con las calaveras Vale Uff No sé cuánto estoy Pero no muy bien Vamos a ser Ser pekies Por favor No estás siendo el MVP Esta vez Esto es lo malo De coger una Una run Con 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 Muchos Ares Miles Sin no No sabes Lo que te puede tocar Burp Que he saltado Vale Si si Te estoy viendo Ahora Perfecto Eeeh No Si Podría haber hecho El Vale Podría haber Cruqueado Ahí Cruqueado Es que se corta El disparo A mitad La Crimagi La Crifagi No me acuerdo El nombre Del item Es un item Muy raro Vale 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 No había visto El de arriba Genial Vale Uh O sea que ya está Bueno aquí Crafo negro Gracias el penkis Vale Perfecto Eeeh Si Uh Suelo del penny Es algo A lo mejor Un poco locura Pero No Voy a morir En breve No sé cuánta vida Tengo No sé cuánta vida Tengo A ver Dicen Llévanme a la sala Secreta Por favor No No está aquí ¿Vas aquí? No No está ahí Tampoco Vale Pues Vale Vamos a estar A la sala Secreta Ya estoy viendo Pues Solo Queda Dios Se me hace eterno El cargar En la barrita Bueno En esta sala Dios Tenemos velocidad Vale ¿Esto qué es? Tío Tío 139 139 139 De Lágrimas ¿Se puede cargar más? Lento la barra Por favor Pero un poquito Un poquito solo Venga 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 Ahí está La Perfecto Ven aquí Me cago La leche Vamos a correr No En serio Tengo vida full Tengo vida full Sí Tengo vida full No sé Vale Pues estoy por aquí No Vale Podemos hacer Múltiples Cosas Vamos al boss Y no lo pensamos Tengo vida full En serio Ah Si no sale El trato del demonio Me parto Literal Uf Lo quitamos Daño No Me llevará cargando Para la barra Para disparar mal Vale Ay 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 Vale Genial No Por aquí Vale A ver Que hay Oh Sí Señor Vale Eh Hola 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 Y hola No sé cómo vamos ahora Pero muy bien Tenemos que ir Sí o sí Vale Ha funcionado Crooked Penny Genial Eh ¿Qué he dejado? No he dejado nada Vale Bien Formas de generar dinero Haciéndonos daño ¿Cómo nos hacemos daño? Hay hogar Somos super gigantes Una cafe en pil Estaría genial Eh Eh No No me interesa Dios No puede ser Puberti Vale 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 Funciona otra vez Por favor Funnypack No Puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puberti Otra Vale Podemos llegar Al tercer nivel Al tercer nivel De puberti Esto podría funcionar Tercera vez Antes de clave a este Vale Tenemos el potato piler Por ahí No me interesa Vamos a usarlo Aunque Aunque sea solo Por el corazóncito A según si sale Salió tres veces seguidas Esto es lo que os digo Que me pasó en la rana anterior Con Diplopia Uh Esta ya no la había visto Vaya por Dios Venga apágate Vamos a matar el bomb Stars Death Vale Eh No me interesa Ese trinket Lo siento Me interesa este El de la mantequilla Sí Y vamos a entrar aquí Eh Vamos a ver Que hay ¿Por qué ha sonado eso? ¿Estás de monedas? Nope Vamos a usar Crooked Penny Vale Aquí no ha funcionado Me alegro Sinceramente Me alegro mucho Y vamos a por La otra batería Que estaba aquí abajo Está raro Hace de pensar Desde luego Eh No puede ser Tío A ver ¿Qué sale de aquí? Yo qué sé Por darle ¿Qué ha salido? Tears down Mmm Claro Dios Esto se puede descontrar Mucho Eh ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale O sea Tenemos un montón de píldoras Que podemos mirar A ver qué sale Tenemos una píldora por aquí Tenemos otra píldora Esto Parálisis Bueno A ver esta píldora ¿Qué es? Parálisis Perks Vale Battery No hay problema No Uh Espera Con funny pack Podemos generar Lockdown Y health up Vale Podemos pillar Un de aquí Yo creo que podemos pillar Un orbital Con el potato pillar Sí Nos llevamos a un crooked Aunque yo creo que ya crooked No va a salir más veces Olvidar de crooked Olvidar de Pero eh Olvidar de crooked Pero ha salido muchísimas veces ya ¿Cuántas porfilias hay De que salga Cuatro veces seguidas? Cuatro veces seguidas Y la del boss ¿Eh? La del magic Marrón Hay que conseguir Bajar el tirrate De alguna forma Por cierto ¿Cómo vamos ahora de...? Se quedan muy cortos Las lágrimas Vamos a ver cuánta vida tenemos A ver Vale Genial Vamos De vida genial Es más Tenemos el boss aquí No Vale Hay que dar toda la vuelta Para el boss Es que no hay falta Ni que haga yo nada O sea Ya mis compañeros Matan por mí Tenemos ahí A sword protector ¿Quién está disparando Algún... Venga Carga Por favor Vale Y esto da Gulp Vale Nos hemos sacado Los dos trinkets Perfecto Genial Maravillito Podríamos hacer Breaking Sí Con Diplopia Con un ítem De una carga Ya sea IV-Bag O ya sea Pay to win O algo así Venga Cácatelo Pumbo Puberti Nos convertimos en Adult Nueva corazoncito rojo ¿Vale? Es la nueva transformación Una de las nuevas transformaciones De... Del Afterbeard Plus Así que genial Vale Tenemos esto aquí Tenemos un boss aquí Vale Vamos a ver ¿Cuál es? No podemos Explotar El poder De Monica's power Uuuh Un monstruo tan diente Ay guay Porque Bumbo Nos está robando Todas las monedas Creo que es la segunda partida Que me arruina Bumbo En cuanto a monedas Porque Esta ha quedado Yo liso en ahí Eh... Parada La... La manipulidad Esta de aquí Que raro Podríamos intentarlo Podríamos intentarlo Eh... 40 monedas Podríamos intentarlo Sí A ver A ver A ver Ojo Vale 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 Me faltaría Ah Me ha muerto Vale Ahora sí Por aquí Vale, y si muere este ahora Nos dará una recompensa Por la de alist No, 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 no Vente por aquí ¿Cómo cojo eso? Pero claro, voy a arrojar aquí Venga, llega Perfecto Esa bomba la quiero ¿Por qué salen sitios que no? Ah, qué pena Es que no sabía The Shariot Los amigos son muy fuertes Los que llevamos, ¿no? Lo mal es que Bumbo cuando se transforme Al nivel máximo Va a ser una risas ¿Por qué? Porque va a empezar a poner bombitas Ya me lo voy a venir Me encanta el... ¿Quién no ha salido esta vez? ¿Qué es eso? ¿Es un pato? Quiero darme parálisis Oh, oh Vale, aquí puede estar la... O sea, ahí Ya me lo marca la... La mosquita Y no tengo bombas Cáncer Cáncer lo que hace es que en cada habitación Bien, Mick, bien Cáncer lo que hace es que en cada habitación Que nos golpeen Cada vez que nos golpeen las siguientes veces Vamos a recibir medio corazón de daño Eso está muy bien No sé si funciona en la sala de... De sacrificio Pero podemos probarlo Sin duda A ver Tú, fuera Un brazuncito Ahí está la super secreta Que no podemos hacer nada En serio, esto no puede ser No me puede estar pasando a mí Quizás lo debería haber guardado para... Uy, le damos otra vez ¿Por qué no? Confirmos en que haya una... Unas baterías Vale, espérate Esto puede ser muy bueno Esto puede ser muy bueno Eh, eh, eh Han pasado muchas cosas ahí a la vez A ver Vale Y me explico Vamos a ir a la sala de sacrificio Vamos a intentar dar todos los corazones que podamos Por cierto Yo, listen Dime si ahí está la... Joder Con la cursa la tendréis esta No, ahí no puede estar Vamos a parar el exis ya No quitamos de encima 8.58 de daño Pero realmente van mucho más fuertes Cuando quieras, eh De dejar de trollearme Please Vale Vale Vale, emperor Tengo que estar al tanto de... Por eso Para que Bumbo no me... Uuuh ¿Esto qué es? Yera Y Blanron O... O... Vamos a ver Bien, pero Vale, un husk No hemos entrado con el esto cargado No pasa nada Pero Insta muere Vale Pues nada Eh... Crooked Entramos aquí Un pasito más de ser guppies 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 Y volvemos a... Atrás A por moneditas Eh... Aquí no me debería dar, ¿no? Vale Genial Eh... Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que claro Esta Yera Y esta Blanron Vamos a sacar Yera Vale You feel blessed Maldito Bumbo Uuuh Que sale No Yo creo que merece la pena, eh No Y te den 22 monedas Vale Eh... Siguiente Tienes que hacerlo así Es A ver si me da igual que la coja él Eso no me interesa Para nada Eso me podría interesar Vale Ha muerto Ya no me interesa Vale ¿Veis como hace? Sí que me hace medio corazón de daño Y esta muere O sea, podríamos ir a Megasatán si queremos Vale, ahora ustedes son los corazones Perfecto Y a el segundo ángel, ¿no? Sí Vale, pues matarlo Dios Vamos súper fuertes Vamos súper fuertes Segunda parte de la llave Y... Nos llevamos Blanron Es una RAM curiosa Sin duda Por aquí Solo una bomba Solo una bomba Bien Bien Bien, Mick Tranquilos Ahí hay para regenerar vida roja Eh... ¿What? Están pasando cosas muy raras Vale Vamos a dejar de regenerar aquí la vida Ay, por favor Qué room más rara De verdad Súper, súper rara Vale Sería esta la penúltima tienda ¿Pero qué les contagia? No, no entiendo No lo estoy entendiendo Permitidme que lo dude Bueno Van a salir bombas Eso es Claro que sí Vale En serio Oye, vale Ya, por favor No estaría de entrar ahí La verdad Uh, se ha abierto un camino por aquí ¿Esto qué es? Dos de espadas Multiplicamos Vale Y tenemos la curse esta troll otra vez Ok Mmm Vas a entrar aquí Eh... Sin pensarlo Vamos Aunque No, no Diplopear no tendría sentido Vale No tendría sentido Porque unicorn stand Es un activo Así que Nada, nada Nada de nada Nada de nada Vale Que no molestas el de aquí Genial ¿Qué hago en la leche? Cógelo, bumbo Tú no puedes cogerlo No te has vuelto loco Me imaginaba Este vegar Sí que me interesa Uh... Es una Una super roca De estas Uh... Genial Podría haber arreglado Mick Estás enterado De lo que podía haber pasado ahí Voy a dejar conseguir el doble de daño Vale Una bomba Una carta Vale Tampoco te pases Con 15 te voy a dejar ¿Eh? No sé qué me ha faltado por ahí Una llave Y comida Pues mira Pues nada Nos llevamos Dios Como mola el... Creo que es Cricket's Body No estoy seguro O Cricket's Body O... Percero O Cricket's Body O... O lo de los huesos También podría ser Pero es que lo de los huesos No lo veo por ningún lado No lo veo por ningún lado ¿Tenemos Poison por ahí? ¿Common Cold lo tenemos? No lo sé, en serio No me estoy fijando tampoco Vale, tenemos un colegui ahí Genial Serpenkis haciendo las suyas Venga, matad al... Ahí, 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 bumbo, muy bien Muy bien, bumbo, poniendo estos bombitas Vale, corazón angelical Vas a entrar con esto cargado Estoy resfriado, eh, resfriadete Este clima no favorece para nada Vale, Serpenkis otra vez haciendo las suyas Muy bien, Serpenkis, ahora estás haciendo, eh Tenemos ahí un... Otra vez, otro corazón ¿Qué compañía nos ha tocado esta vez? Uno cabreado así con las cejas Vale Nos ha indicado que en la sala Aquí, aquí, aquí Vale Sí, ¿por qué no? Oh, lo tenía que ver Aunque podemos hacer una cosa Vamos a hacerlo otra vez, eh Vamos a hacerlo otra vez Sí, y si sale hacemos Pertro, eh Si sale hacemos Pertro Creo que, por favor, pórtate Pórtate, eh Pórtate Vale Pues no se ha portado No tenemos Pertro Me he perdido hace un rato Blancro Tenemos una Blancro Por ahí Por aquí arriba No hemos ido Vale Y Mandamos el portal Y faltaría aquel Venga, Bumbo Venga, Bumbo Tú puedes, Bumbo No No quiero el paja en la patada ahí Dios Qué poco rango Vale Perfecto Vamos a entrar aquí No, no, no No quiero matarlo No lo maté No lo maté Ay, he usado Pertro Sin querer Qué mal estoy jugando Vale Ahí está la Super secreta He perdido No quiero llevar el corazón ese Fuera Quiero llevar este de aquí solo Así no salen solo activos ¿Vale? Eso es bueno Vale Vale Entonces no tenemos tienda en este suelo Tendríamos que buscar ya el boss Por aquí abajo Vale Perfecto Pues Bumbo ataca Bumbo ataca Ahí está Bumbo Vale Bien Hemos entrado aquí un poco felices No pasa nada Bien Bien Por aquí Vamos a cargar Vamos Safety cap No Vale Pues por aquí tampoco es el boss Vamos a volver atrás Debe ser por abajo No hay por abajo Por aquí Si nos evitamos entrar Necesito una carga Sí, yo creo que la puedo conseguir De sobra Vamos Bumbo Ahí está la carga ¿Dónde está el boss entonces? A ver Si no está por abajo Por aquí no estaba ¿O sí? No Pues atrás debe estar por Por la izquierda 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 Por aquí No Por arriba Arriba izquierda What? Abajo Izquierda Izquierda Vale Fallar un disparo aquí es muerte Recuerda un desafío que no podías fallar ningún Cada vez que fallabas un Un proyectil O una lágrima Te quitaban vida Creo que es el desafío más difícil que he jugado Sin exagerar Vale Bombas 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 Quítate 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 Vale Hay un crawling space Ahí Nos estaba indicando Nuestra querida Mosky Bien Es que no me gustan nada Las bombas random Que suelta el Bumbo Vale Antes de que vengas Por aquí lo cojas Voy yo Temperance Se lo he hecho Un lado un poco raro ¿No? Blan run No puedo hacer nada Eh Así Ahí va No Vale Ay madre Que constipados No sé si os pasa a vosotros Pero los cambios de clima Son Mortales Vale Entramos con esto cargado Eh Debería salir un jinete En teoría No un brownie Vale Pues muere Vale Que nos interesa El rango Vale La vida Pues bueno Opcional A ver Cuanto rango tenemos ahora Es que no se nota casi Creo que el penny Por cierto Te ha salvado Otra vez Otra vez Yo creo que con la magic Marruma ha sido El detonante Vale Vamos a ver Vale Hay un arcade por aquí Uy No me gusta nada No me gusta nada Vale A ver Ponemos una aquí Meconium No Ah Va a salir bombas Nunca me acuerdo No El dime que no lo coja La más que me da igual De débil De chariot Ah Podría haber usado de chariot Vale Eh Vale Pues nos vamos a Sí No No Un rango Vamos a ir para acá Que me ocurre Que es lo que me sube O sea El ruido ese que hace Vale Es que son los compañeros míos Ya se encargan de De limpiar Todo Lo cojo El rosario Eh Más que safety cap Sí Dios Dios La mosca no viene por ningún lado Perfecto 40 monedas 40 monedas Genial Corazón negro Eh Una sala de boss battle Por aquí Cazón angelical Esto está ganado Eh No puede entrar Boss Esto podría estar interesante A ver Vamos a cuadrarlo bien Vale 46 monedas Bien Ya tenemos la sala secreta Gracias bumbo Vale Tenemos una carga Y hemos hecho muy bien Buscando esta sala Eh Por favor Responea Aquí se puede volver Loco bumbo Cogiendo monedas Cosa que Eh No coge el dime Vale Vamos a darle Death Hangout Hangout Creo que no había mejor sala Eh Para pillar el Hangout Ahora mismo Vale Una carga ahí Vamos a poner esto ahí Vale Death Y Y Yermit Vamos a darle The Yermit Eh Tampoco hay gran cosa No me interesaba Sinceramente Morid Venga Solo quedas tú Solo quedas tú Tú puedes Campeón Ahí estamos Dios 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 Esto se ha vuelto Muy épico Demasiado épico Demasiado Demasiado épico Vamos a llevarnos The Year of Hunt Eh Vale ¿Por qué he disparado triple? Dios Dios Hay veces que he disparado Disparo de 5 Y ahora 3 Muere Vale, y mamá ¿Cuánto le puedo tardar a mamá a morir? No Vale, tenemos un crampus aquí Lampus cual Creo que Penny Va a seguir llevándonos A llevar Llevarnoslo Por ahora y para arriba Hay que ram más rara Eh Ok Que devastación Joe Lissan está por ahí Vale A ver Ha bajado el tirrate Es lo que buscábamos también No Bien movido Tears down No me interesa Nada Vale Lo hemos envenenado Perfecto Corazoncito negro Fuera Genial Genial No se para que cojo esto Se lo puede dar a bumbo Perfectamente Hungerman Hierophant Vale Nada Pines ¿no? Ah no Golpecitos ¿O sí? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué? ¡Bum! Meten una paliza gitana Va a coger las monedas Perfecto Arrasamos Arrasamos Por arriba Dios Ha salido muy disparado Vale Y esta de aquí Como en el insta A ver Eh Me ha salido un ojo ahí Era el de ¿El de pop? ¿Cómo se llama? ¿De piper? Bloodshot Ahí Vale Esto nos va a dar un orbital Seguramente O el caballito ¿No? El caballito seguramente Ah Mr. Dolly Mira Pues vamos a pillar Mr. Dolly Ahora lo hemos pillado sin querer Perfecto Pues para abajo Podemos saber Ahora que lo pienso O sea He hecho un crooked Pero No Vamos a hacer el crooked En el cofre Increíble Vamos a prolongar La racha de victorias Más allá de De 10 11 Mi winner sigue Está en 23 Creo recordar Vale Genial Lo pillamos la batería Y ahora ya ves El rosario Nos está dando También Que no lo he dicho Muchos corazones Uh Hay una salada De dados Nos está dando Muchos corazones angelicales Muchos corazones azules Vamos a entrar aquí Sí Vale El destino ha querido Que sea así Una build de Venga Venga 5 proyectiles A ver como esquiva eso Ahora mismo Sí que iría Por el delirium Pero vamos De cabeza No, 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 no Bueno Dentro de lo malo Vale Nada Entramos Y destruimos Cogemos Dos ghost booty Estos Sí Cogemos dos ghost booty Espérate Aquí podemos coger cuatro Ojo Podemos coger cuatro No pasa nada No No era santo de mi devoción Vale Vámonos Vamos a Catedral Vamos a ver en catedral Que tenemos que hacer Otra vez Curso de los Por favor De esta cursa Hasta Missing page No Gracias Nos puede salir La seta De la vida Nos puede salir El marro Nos puede salir Que más nos puede salir La seta esta Aquí tiene el Fire Raid Nos baja Las lágrimas Pero No nos quita daño Tierra Perks No genera nada Vale Por aquí Esa la puede haber dejado Tengo yo 99 monedas Que no me voy a querer Para nada ¿Por qué me indicaba La puerta El ala Me indicaba la puerta ¿La habéis visto? ¿Por aquí arriba? No va a entrar Especta Como la música De stars Vamos a ver Donde nos lleva Vale En teoría Dicen las malas lenguas Que ahí hay un Crawling Space Cosa que es mentira Por lo que veo Vale Me han dado dos veces No problem Ya os digo Que el daño No es problema En esta Ya veis Venga 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 Que atrecerá Te regalo Pues no me tires bombas Este bumbo Esta muere ¿No? Si Bueno Por nuestro amigo Isaac Un disparo Un disparo Por favor Que nos toque Delirium Tenemos también Mega Satan Ojo No lo había comentado Pero si Tenemos Mega Satan ¿Se va a abrir? ¿Se va a abrir? ¿Se va a abrir? Ole Va No voy a arriesgarme otra vez ¿Eh? Hay dos bombas Varicos Bains Puede estar bien Lucky Horn Puede estar bien Uy Yacos Libre Puede estar muy bien Infamy puede estar muy bien El pie puede estar muy bien Este puede estar muy bien Este puede convertirnos en El C1 Varicos Bains Sin las bombas Vamos a pillarlas Por cierto ¿Cómo son nuestras bombas? Normales ¿No? Sí Vale Dejamos eso ahí Vale Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale a ver Un Razor Blade O sea Mom Razor Perdón Razor Blade Eso es una marca ¿No? Echa un poco de propaganda Gratis ahí Vale Los de Fallen Muertos Venga Bumbo Venga Bumbo De privilegio ¿Nos convertimos en? No Aún no Conjoin no O ya somos Conjoin No Nos faltarían dos más Fuf ¿Te gusta decir por las salas así? Joker Joker No 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 Vale 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 Esta carta que ves Está bueno Le damos Y salimos corriendo Oh Au Vale Como mola Lágrimas que se viven Eso es la Crimagy O ya no Tiene el nombre exacto Porque es súper raro Vale Creo que Lo que faltaba ya El combo El combo que nos faltaba Dios Esto Esto es mortal Esto es mortal Por favor Que me salga delirium De alguna forma ¿No hace sinergia? ¿Qué nos faltaba? Ah nos faltaba algo por ahí SMB Claro que sí Oh oh No No Ni de coña Isaac Herr No por favor ¿Por qué se dispersan Tanto las balas? Eh Exhibition Sí Vamos Full vida roja Nos hemos bajado Un montonazo El daño Para tener un tirret Bueno O sea Es decir Disparar Disparar Aunque con Con Epic Fetus Creo que no afecta Bueno Lo que faltaba Hot bombs Por aquí Voy a salir Anemic Y de este tío Que puede salir Arañas Vale Madre mía Creo que ahora mismo Somos inmunedores A las Sí Todo de bombas Y ni aún así Lo matamos Eso es porque Nos hemos bajado Muchísimo el daño Vale No vuelve a salir Qué lástima No vuelve a salir Delirium Vale Desapareció el cofre Brownie fuera Ha muerto En la hoguera Pues Nos quedaría Solo Satán Nuestro querido Colega Satán Aquí Nos puede salir Unas team Sale Por aquí Bueno Dos monstruos Piribi Por cierto No tenemos La Glycerbone No Estaba pensando Si tenemos Glycerbone Ya sería Breaking Si Pero no la tenemos Ah Pupilla esa mosca Ya que está The moon Nos hemos convertido En Belzebucre Ahora sí Si Vamos compañero 3,79 De año Dios So epic No sé Hacia dónde Estoy disparando Me va a quitar Medio corazón Cada vez que Estoy mirando Ahí arriba Estamos llenando Toda la sala De fuego Fuego mortal Ahí se ha visto Un frame De las bombas Cayendo Los ángeles El otro ángel El chingo El chingo Ahora Satán Y ahora La segunda fase Satán ¿Qué pasa Nunca? Delirium De un montón De ran Sin que me salga Bueno Un streak de 11 Con Samson 15 Dance Blessings Increíble Ha sido increíble Al principio Al principio No sabía Lo que tenía Porque Como te llamamos De ítems Del booster pack 4 Y No sé muy bien Las sinergias Que hacen Con los ítems Antiguos Pero hasta Yo creo que Le hemos pillado El punto ¿No? Hemos Habido un momento Que le hemos pillado El punto Dicho esto Espero que os haya gustado Esta winestick De 11 Ya Iremos a por La doceava Doceava O Se dice Doceava Igual Winestick De 12 Y Nada Espero que os haya gustado Mucho Tal vez Dadle mucho amor Like Comentad Lo que queráis Un saludo gente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.